Vamos, a la página 82, el número 5. Ayúdame, llene mi leyendo, tenga la bondad. A ver, 5. Descubre la intención comunicativa del siguiente mensaje publicitario, es decir, su objetivo o finalidad. Coméntalo de forma oral. Ya. Muy bien. ¿Qué es lo que vemos ahí? A ver, tenga la bondad de leer. A ver, va ayudándonos a leer a Josué Lincango, por favor. ¿Presente? 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 ¿Presente refugio? Nosotros ponemos los mejores. ¿Presente me puede repetir la 5, por favor? ¿Presente? Ustedes ponen la diversión. Usa Sanitón. Ya, muy bien. Usa Sanitón. ¿Presente me puede repetir la 5, por favor? Pero, ¿qué quieres que te repita, mijito? Si estamos ahí, no hemos puesto nada todavía. Ay, aprofito. Ya. A ver. Muy bien. Entonces, ahora sí, de acuerdo a lo que observamos y lo que leímos, vamos a descubrir la intención comunicativa de ese anuncio, ¿ya? A ver, a ver, tú mismo, Camilo. ¿Qué es lo que observas ahí? Para limpiar. Ya. Para limpiar. Unas o dos personas que están limpiando. ¿Y cómo están ellos? ¿Llorando? ¿Muy serios o están felices? Felices. Ya, esa es la intención comunicativa. Ahora sí, tenga la bondad de escribir. ¿Ya? Da la idea, escribirá. Da la idea, escribirán, después me dicen que repita, por favor. Da la idea de que limpiar la casa es divertido. ¿Ya? Escribirá. Da la idea de que limpiar la casa es divertido. ¿Ya? Listo, profe. Muy bien. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, vamos ahora abajo donde dice aprendo. ¿Puedo leer, Camilo Cadena? Ya, a ver, Camilo, lea el primer párrafo, por favor. Aprendo. Los estereotipos son imágenes creadas en la mente de las personas acerca de un grupo humano a la que se le atribuye ciertas características generales. Por ejemplo, se dice que las mujeres son muy habladoras o que a los hombres solo les gusta el fútbol. Los prejuicios son ideas negativas que se forman antes de conocer bien a las personas. Decimos, por ejemplo, que el jugador es malo sin haberlo visto jugar todavía. La publicidad de los medios muestra anuncios para niños y niñas basados en la idea de que... A los niños les gustan los juguetes para juegos bruscos y que a las niñas les gustan los juegos de cocina o de belleza. A veces también transmite la idea de que las mujeres deben estar a cargo de las labores del hogar. Mientras que los hombres pueden usar todo su tiempo para divertirse y hacer el deporte. Es muy importante mirar los anuncios publicitarios de manera reflexiva y crítica para no caer en los estereotipos. Ya. A ver, Jeremy, el tercero, por favor. Profesor, ya lo acabo de leer. Ah, ya. Ok, bien. Ahora, mire lo importante. ¿Qué es un estereotipo? A ver, atenderán. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es cuando una persona piensa o cree que otra persona o un grupo humano es algo que uno cree, pero todavía sin saber qué mismo es. ¿Puedo hacer un ejemplo, profe? A ver. Digamos, tú no conoces a un amigo, digamos que tú no conoces a alguien de fútbol o de básquet o de cualquier deporte. Entonces, él es malo y al final sin saber. Y después tú ves, digamos, en la televisión cómo juega él y al final es bueno. Bueno, primero debes aprender a ver y a esperar a decir lo que dices, porque digamos, si tú ya ves que el malo, ahí sí puedes decir, porque si no, ¿no? Correcto. Muy bien. También es algo cuando uno se fija una idea de que, por ejemplo, dice muy bien, vamos a dar obsequios navideños Y ¿qué dan generalmente en los obsequios navideños? A las niñas muñecas y a los varoncitos pelota. ¿No es cierto? O superhéroes. Ya, generalmente. Claro. Ya, generalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos son estereotipos que a veces las personas tenemos. Que como es mujercito, mujercita, le va a encantar una muñeca. Como es varoncito, le va a encantar una pelota. Eso es un estereotipo. Fijarse algo en la mente, en la idea de que así tiene que ser. Creen, desde ahí, creen que las niñas solamente sirven para tener hijos, criarlos, cuidarlos, y que deben estar solo en la cocina. Por eso les regalan ollitas, les regalan tazas, les regalan cosas solamente de mujeres, dice. No, profe, porque algunas mujeres juegan fútbol. Por eso. Profe, ¿yo puedo decir algo? Yo sería costar. A ver, Sarai. Yo cuando mi papi siempre sabe estar franco, siempre a mi mami le ayuda, o sea, hacer la comida, porque le ayuda, o sea, siempre le gusta cocinar, le gusta cocinar, y le gusta ayudar en la casa. Eso, muy bien, así tiene que ser. Sí, profe, a mí también me gusta cocinar. Perfecto, muy bien, Camilo. A mí guardan los dedos. Ya, así tiene que ser. Todos los seres humanos podemos hacer lo que querramos. Los hombres podemos ir a la cocina, las mujeres pueden ir a las canchas de fútbol, no hay problema. No debemos tener, no debemos juzgar a las personas antes de conocerlas. Por eso mi mami juega fútbol. Ya, muy bien, bueno, entonces, cuando uno juzga a una persona y emite un juicio sin conocerle, eso se llama un estereotipo, ¿no? Ya, muy bien. Vamos ahora a la página 83. Allá también hay algunos gráficos y vamos a ponerles números. El primero de la izquierda ponemos uno. El primero de la derecha ponemos dos. Al del medio de la izquierda le ponemos tres. Al del medio de la derecha le ponemos cuatro. Y al último de la derecha le ponemos seis. ¿Listo? Ahora sí, vamos a leer. A ver, Anaí va a leer el número uno. Ya, el mejor campamento para niñas y niñas. El número dos. Melanie. A cada una le, lo que le gusta. El número tres, Julianita. En la casa y en la escuela. Viva la ciencia. El número cinco, Daniel. Todo para sus niños y niñas. Ya, el número cuatro. Damaris. Ya, para tu niño, para tu niña. Muy bien. Y el número seis va a ayudarnos a Madison. Se le cerró, creo. Anthony, el número seis, por favor. Ven a divertirte. Eso, muy bien. Bueno. Ahora. Vamos a ver. ¿Cuáles de estos anuncios? ¿Ya? Comunican estereotipos. ¿Cuáles de estos, de los seis que acabamos de leer, comunican estereotipos? Vamos. Yo, profe. Yo, profe. A ver, me espera un ratito, ¿ya? A ver. Vamos a ver el número uno. Juan José. Juan José, el número uno. Es el mejor campamento para niños, niñas y niños. Ya. ¿Hay algún estereotipo ahí o no? No. Bueno, muy bien. Vamos. Daniel Morales, en el número dos. Observe ahí, ¿no? A cada uno lo que le gusta. Ya. ¿Hay algún estereotipo ahí, sí o no? No. Yo creo que sí. Porque dice a cada uno lo que le gusta, no dice para quién. No dice, solo dice, por ejemplo. Pero, ¿de qué color está lo que le gusta al varón y de qué color está lo que le gusta a la mujercita? A ver, dígame. Azul y rosado. Ah, o sea, que el estereotipo no cree que sería que rosado es solo para las mujeres y que azul es solo para los varones. No, profe, los colores no tienen. No es el estereotipo. Los colores no tienen género. Los colores no son para todos, no es para las niñas, ni para los niños. Los colores no tienen género. Por eso mismo, por eso mismo. Las mujeres también pueden escoger el verde, el azul. Correcto, ya. Por eso mismo. Me gusta el azul. Pero si le indican que ahí está en el cuadro, en la publicidad está, son los rosados para la mujer y la mujercita está de rosado. Y el niño está una silueta de azul y solamente de azul los juguetes. Entonces, vamos a poner un visto porque ahí sí hay estereotipo. En el... Póngale un visto. En el... ¿Dónde le ponemos visto? Así, aquí. Ahí. Ahí. Ahí, ahí. Ahí le pone un visto. ¿Ya? Ahí le pone un visto. Creo que la niña va a despedir al baño, por favor. Bueno, siga al baño. Listo. Ahí, bien. Cuando hay estereotipo, vamos a poner un visto. Ya. Vamos. Hola, profe Apolo. ¿Perdón? Hola, profe Apolo. A ver, está hablando. A ver, una persona nomás hable. A ver, Jeremy, ¿qué me decías? Nada, profe, sino que la profe Apolo en ella entró. Ajá, profe. Porque ellas son 10 y 52. Son 20. Son 26. Bueno, ya. Nos, nos hablamos entonces. Buenos días, profe Apolo. Ya, ya. Chao, chao, mis hijitos. Déjame como anfitriona. Déjame como... A ver. Déjame como... A ver. Déjame como anfitriona, amiguito. Ya te pongo, mija. Ya te pongo, ya te pongo, ya. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien, profe. Bien, profe. ¿Cómo están? Profe, y ustedes, ¿cómo están? Todo suena diferente. Muy bien. Ven, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están?